Recientemente se acogió el rumor de que el canal televisión Cartoon Never había sido hackeado, emitiendo el meme del moreno culón que por cierto es un video para adultos. Bienvenidos, a menos que hayas estado viviendo bajo una piedra, lo más probable es que hayas visto este video animado de un hombre afroamericano, con buenas nalgas, hipnotiza a todo el mundo. El cual se hizo tan popular que se volvió un meme, y muchos empezaron a hacer su propia parodia del mismo video, y hasta ahí todo iba bien. Pero, 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 algo que llamó la atención de todo internet fue que recientemente este mismo video, que una vez más es un video para adultos, fue emitido en el canal de televisión Cartoon Never en el país de la biosaudita. Pero vamos por partes, lo primero que deben saber es que todo este rumor de que Cartoon Never había sido hackeado comenzó cuando un usuario publicó este video donde se puede ver una tele con el logo de Cartoon Never, un bumper alterado con personajes de video, un video para odio del meme con los jóvenes titanes, y posteriormente el video original, algo que llevó a todos a pensar que algún hacker se había metido en la señal de Cartoon Never para mostrar este video a modo de broma. Pero, 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 lo curioso es que solo tenemos este video como prueba de que Cartoon Never habría sido hackeado, y ya que ninguna otra fuente de información lo había confirmado, muchos señalaron que esto era fake, ya que semanas atrás, algo que sí pasó fue que alguien editó un bumper de Cartoon Never para incluir a los personajes del meme. El mismo bumper que se ve en el video, por lo que es posible que este usuario simplemente haya editado un video con el logo de Cartoon Never y lo haya reproducido por su televisor. Pero, 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 tampoco es muy loco pensar que Cartoon Never ha sido hackeado en Arabia Saudita, ya que recordemos que en 2019 la página oficial de Cartoon Never en Reino Unido sí que sufrió de un verdadero hackeo, donde se puso un video de mira tu por donde en árabe, por lo que la posibilidad de que Cartoon Never efectivamente haya sido hackeado en Arabia Saudita es bastante posible. Aunque al final del día saber si alguien hackeó o no a Cartoon Never es algo que posiblemente nunca sepamos. Nunca lo sabremos. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Ana Rodríguez, Luli PS2, Ari Central, Meivo Márquez y a María Mendoza. Por favor, salúdame en mi clip, es mi cumpleaños, cumplo 51. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un salón. Jico, te vi y pareces un mono, por que juegues así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, pues dale a un patrón y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Me? Me?